hola a todos mis suscriptores qué tal soy maribel bienvenidos un día más aquí a mi canal en esta ocasión como lo prometido es deuda quiero compartir con todos vosotros este maravilloso ritual para el amor este maravilloso ritual para atraer a tu ser amado para atraer a esa personita especial para atraer no sólo para atraer es un hechizo de atracción y dulcificante vamos a dulcificar a nuestro ser amado a esa persona que nos encanta y no se atreve a dar un paso hacia nosotros no se atreve a declararnos su amor a ese es que quieres de una forma u otra dulcificarlo quieres que se comunique contigo quieres atraerlo hacia ti pues venga cómo vamos a hacerlo que es todo lo que vamos a necesitar vamos allá vamos a necesitar lo siguiente yo este ritual tengo aquí los datos los pongo del revés para que no se puedan ver lógicamente que vamos a necesitar un pedazo de papel un trozo de papel blanco que no lleve rayas ni dibujitos ni cuadros ni renglones que no lleven nada blanco que vamos a necesitar para escribir los datos nombre y apellidos y fecha de nacimiento si la tenéis de vuestro ser amado pues vamos a necesitar un bolígrafo rojo no me sirve rotulador no me sirve de otro color no me sirve quiero que lo hagáis todo al pie de la letra para que el hechizo salga como dios manda como tiene que salir de acuerdo mis corazones entonces boli rojo no sirve de otro color no sirve lápiz no sirve negro no sirve rotulador porque el rotulador en el momento en que pongamos los ingredientes se nos va a desbaratar todo lo que hemos escrito de acuerdo mi gente entonces siete veces lo tengo al revés porque lo estoy preparando para una clienta siete veces nombre y apellidos por ejemplo pepito jiménez garcía una dos tres cuatro cinco seis y siete una dos tres cuatro cinco seis y siete siete veces pepito jiménez garcía o juanita menéndez lópez por ejemplo esto vale tanto para chicos como para chicas para chicas con chicas chicos con chicos o chica y chico o chico y chica vale sabéis que aquí en mi canal no hay no existen diferencias de ningún tipo de acuerdo ni para mí tampoco existen con lo cual os explico siete veces nombre y apellidos de la persona que queréis atraer que queréis dulcificar que queréis que llegue a vuestras vidas dulce cariñoso cariñosa atraer y dulcificar es muy efectivo es ritual de magia gitana antiquísimo antiquísimo pero muy muy efectivo venga una vez que habéis escrito el nombre de la persona de vuestro ser amado de esa persona que queréis atraer y dulcificar las siete veces si tenéis la fecha de nacimiento abajo del todo la ponéis que no la tenéis no se pone que vamos a hacer una vez escritos los datos de de la persona que queremos atraer y dulcificar encima del nombre de esa persona escribís el vuestro encima del primer apellido de esa persona escribís vuestro primer apellido encima del segundo apellido de esa persona que queremos atraer vuestro segundo apellido lógicamente va a quedar que no se entiende pero vosotros encima repito encima de su nombre de la persona que queremos atraer el nuestro encima de su primer apellido el primero nuestro y encima de su segundo el segundo nuestro que tenéis fecha de nacimiento de la persona bien que no no se pone las personas que tengáis solamente un apellido en sustitución del segundo apellido me ponéis una equis de acuerdo que vamos a hacer con este papel bueno yo lo que aquí tengo es perfume esto otro es ay dios mío lo diré perfume de pachuli que no me salía la palabra perfume de pachuli o esencia de pachuli vale yo recomiendo también que se ponga un poquito de nuestro perfume y yo recomiendo también que se ponga se pongan unas gotitas de almizcle a almizcle podéis poner la almizcle ya sabéis que lo hay en polvo y lo hay en esencia entonces quien lo queráis poner las gotitas de almizcle en esencia pues ponéis unas gotitas quien prefiráis ponerlo en en almizcle en polvo que es el almizcle puro auténtico pues unos pellizquitos de ese almizcle en polvo de acuerdo entonces qué vamos a hacer vamos a ver esto ya no voy a tener que ir a calentar a ver porque quema que otro ingrediente vamos a necesitar mirar esto que es esto es almíbar esto es almíbar las personas que hacéis repostería o a veces habéis hecho repostería y habéis habéis tenido que preparar almíbar pues sabéis lo que es pero os digo cómo se prepara ponéis un poco de agüita un dedo dedo y poco de agua y ponéis una buena cantidad de azúcar blanca vale azúcar blanca si no la tenéis blanca y la queréis poner azúcar morena no hay ningún problema voy a tener que ir al microondas a que se derrita porque ya se me ha vuelto a poner duro el preparado y quiero que veáis cómo cómo se hace de acuerdo pero no tardo nada esperarme que no tardo nada ya estoy aquí corazones es que esto rápidamente se endurece el almíbar con lo cual pues es que hay que ir rápido vale entonces lo que os he explicado lo anterior veis que se os endurece el almíbar veis que queda como si fuera mielecita pero es almíbar vale entonces procedemos una vez que ya está cuajadito el almíbar veis estamos hablando de atracción y justificación de acuerdo entonces lo primero que vamos a hacer este almíbar derretido que acabamos de preparar veis lo pasamos por los datos y se me vuelve a endurecer ay dios mío veis es que es lo que tiene en hacer las cosas tan en vivo que claro que las cosas hay que hacerlas como hay que hacerlas vamos a ver si me queda para cubrir los datos restantes vamos a ver tenéis que impregnar bien lo que es todo todo el papel vale con este almíbar derretido vale con este almíbar que habéis preparado con la azúcar blanca o con el azúcar moreno las que no tengáis azúcar blanca lo habéis preparado lo habéis derretido y me lo ponéis sobre el papel ya previamente preparado el papel acordaros que los cuatro laterales hay que partirlos hay que cortarlos por nuestras manos vale a ver porque esto parece cera bueno lo vamos a dejar así mi gente vale vamos a ver como después lleva todo lo que lleva pues ya está venga y vamos a poner por arriba de este papel ya con el almíbar impregnado vamos a poner unas gotitas de perfume de pachulí vale el pachulí amansa el pachulí atrae atrae la pasión atrae la dulzura en el amor vale que lo sepáis unas gotitas de pachulí magia gitana antiquísima pero divina que vamos a poner yo como no tengo porque estoy esperando que me traigan el pedido y no no me ha llegado el almizcle en polvo entonces vamos a poner el almizcle en esencia vale unas gotitas pipipi ya está que no podéis conseguir el almizcle corazones compráis esencia de jazmín vale el jazmín el perfume de jazmín se utiliza mucho en la magia gitana de acuerdo y es buenísimo no lo siguiente para trabajos de amor vale y que vais a hacer pues ponéis perfume 1 2 3 4 y 5 de vuestro perfume del que más utilicéis del que más os guste mi gente venga que vamos a necesitar esto se deja aquí tal cual vamos a necesitar una vela rosada no roja rosada no me sirve de otro color hacerlo al pie de la letra con todos los ingredientes y de la forma que indico por favor para que salga bien entonces las velas como siempre os digo me las limpiáis con agua bendita las que no tengáis agua bendita me las vais a limpiar con alcohol de 96 con alcohol normal del que tenemos en nuestro botiquín vale que no tenéis alcohol venga os doy otra posibilidad agua de colonia agua fresca de color o sea agua de colonia fresca de baño ya está con un algodoncito me la limpiáis de arriba para abajo para quitar impurezas y energías negativas que traiga de la tienda de acuerdo porque pasan por muchas manos bueno ya limpia que vamos a hacer con el mismo bolígrafo nunca me grabéis los nombres de lo que queráis atraer para el bien con objetos punzantes ni con agujas ni con cuchillos ni con nada con la punta de un bolio de un lápiz ponerme como queremos que venga que venga que venga desde la mecha hacia la base fulanito de tal y tal o menganita de tal y tal todas las veces que os quepa en la vela de la mecha hacia la base nombre y apellidos o nombre y primer apellido y una x si no tenéis el segundo de la persona que queremos dulcificar y atraer a nosotros nombre y apellidos cuantas veces nos quepa en la vela después de hecho esto que vais a hacer alrededor de la vela vosotros encima de la persona que queréis atraer fulanita de tal y tal o menganito de tal y tal vais rodeando vais escribiendo vuestros datos vale alrededor de la vela ya tenemos puestos en vertical de la mecha perdón de la de la sidera muy bien de la mecha hacia abajo los de la persona que queremos atraer bueno pues ahora ya rodeando la vela todas cuantas veces nos quepa nuestro nombre y apellidos lo vamos poniendo supongamos que tú te llamas María del Carmen Ríos Fernández pues lo ponéis chiquitito para que os quepa bien María del Carmen Ríos Fernández que tenéis apellidos muy largos bueno pues María del Carmen en el primer apellido y el segundo si no os cabe en la primera vuelta lo ponéis a continuación y así cuantas veces os quepa ¿de acuerdo? ¿qué vamos a hacer después? esta vela me la vais a impregnar ¿vale? me la vais a impregnar con aceite de oliva de la mecha hacia la base de la mecha hacia la base y después me la vais a rodar me la vais a rebozar por un preparado que vais a hacer con azúcar mezclada con canela en polvo ¿vale? azúcar mezclada con canela en polvo la rebozáis como si estuvierais rebozando un pescado y procedemos a prender la vela aquí en lo alto de este papel ¿vale? yo os recomiendo que esta operación de la vela que me prendáis una vela cada día esto se hace durante siete días porque son siete veces lo que hemos puesto corazones el nombre y apellidos de nuestro ser amado de la persona que queremos dulcificar y siete veces encima de los de él o de los de ella el nuestro entonces arriba yo no he podido acabar de impregnar porque habéis visto que se me ha secado se seca rápido el almíbar tenéis que diluirlo muy bien en el microondas porque rápidamente endurece pero bueno ya he hecho todo esto el primer día la primera vela preparada de la forma que os indico el segundo día la segunda así siete días consecutivos cada día una vela a quien nos vamos a encomendar corazones a la maravillosa comisión gitana hechicera del amor del espacio comisión gitana hechicera del amor del espacio porque porque son unos seres de luz maravillosos de alto grado de luz y sabiduría como pasa con la comisión de indios del espacio con la comisión árabe con la comisión eclesiástica y muchísimas comisiones de espíritus de altísimo grado de luz en el cielo que dependiendo para la situación que vayamos a querer sacar adelante nos encomendamos a una comisión o a otra vale no solo se trabaja con los ángeles y con los santos también con las maravillosas comisiones de la luz del espacio comisión gitana comisión india comisión congo africana hay muchísimas comisiones de acuerdo en este caso como es para el amor y es magia gitana nos encomendamos a la comisión gitana hechicera del amor del espacio vale corazones cada día una vela durante los 7 días y ya está en las que os preguntéis que hago después con los restos de vela nada los restitos de vela me los vais dejando aquí alrededor de acuerdo y el papelito y el papelito tal cual me lo tapáis cuando finalicéis al séptimo día me ponéis por encima un trapito rojo vale un trapito rojo al que le vais a poner unas gotitas de vuestro perfume y lo guardáis en un lugar privado vuestro en un armario donde tenéis ropita donde tenéis vuestras pertenencias de acuerdo con los restitos de la vela que hayan quedado en los 7 días de acuerdo corazones pues eso es todo hasta aquí con este maravilloso y divino ritual ponerlo en práctica y vais a ver y tengo que hacer un recordatorio no a todas las personas que les hacemos un ritual de amor esto no son amarres sabéis que yo no trabajo los amarres vamos los odio ni os los recomiendo esto que quede muy claro no os dejéis embaucar no os dejéis sacar el dinero por nadie por favor y no hagáis amarres que lo podéis pagar muy caro os lo digo siempre soy muy clarita y quiero para todos vosotros de verdad todo lo mejor con todo mi corazón os doy esos consejos maravillosos porque hay que ayudar a las personas y como dice el refrán el que no sabe es como el que no ve y es así hay personas que lógicamente no estáis tan metidas en el mundo del esoterismo y hay informaciones que las desconocéis bueno pues para eso estoy yo mi gente para todos esos maravillosos de todos mis suscriptores de mi canal recomendaros aconsejaros y todo aquello que yo os brinde desde corazón con todo mi cariño y nunca os voy a mandar a hacer cosas que se os puedan revirar ni que se os puedan de alguna manera ni que os puedan perjudicar ¿de acuerdo? así que ya lo sabéis llevarlo a cabo tal cual tal cual os indico ¿vale? y nada más y os deseo muchísima muchísima suerte estaros pendientes activar campanita porque voy a seguir subiendo cositas sorpresas gracias gracias a los nuevos suscriptores seáis bienvenidos gracias a los antiguos gracias 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 de todo corazón porque de verdad mirad me emociono y todo gracias a vosotros hemos llegado a ser una gran familia ¿vale? entrar en mi apartado de comunidad por favor para que podáis leer todo lo que yo he expuesto ¿vale? que sé que os va a encantar y bueno nada que activéis campanita que me deis me regaléis un me gusta si os ha gustado mi vídeo y bueno y a ti si me estás viendo por primera vez y te ha gustado mi vídeo pues te invito a que te suscribas estaré encantadísima y a que también actives campanita para que te sigan llegando todos los siguientes vídeos gracias un enorme abrazo de luz y mil bendiciones chao